El tiempo es relativo. Como podrás ver en mi pintura, aparezco yo al desnudo. En la palma de mi mano tengo un reloj de arena, donde en la parte de arriba de él se encuentra el desierto, que viene siendo mi pasado. Y abajo está el lago y el bosque, que es mi presente, lugar donde me encuentro físicamente hoy en día. En mi pelo, escribí palabras, fechas y horas importantes relacionadas al tiempo con las que he transcurrido en el camino a lo largo de mi vida. En mi cerebro, que para mí viene siendo una máquina de precisión, pinté el mecanismo del interior de un reloj, mismo lugar donde ahí voy guardando mis memorias vividas. Mi pasado en sí. Los tres relojes con alas representan mi tiempo en mi presente, en mi pasado y en mi futuro. Cuando estaba pintando mi reloj del futuro, llegó un mosquito y se quedó pegado. Quise dejarlo ahí como un recordatorio de que el tiempo no pasa, que nosotros somos los que pasamos por el tiempo, hasta que nos llegue la hora final. El sol lo pinté como si fuera un reloj solar o bien un cuadrante solar, donde antes así medían el tiempo con la variación de la sombra. Las estrellas, tiempo sideral, que como he sabido, con ellas también se puede medir el tiempo. Como puedes ver, voy subiendo unas escaleras que me llevarán a cruzar una puerta que está abierta, que detrás de ellas se encuentra el infinito, el misterio, el futuro incierto, el tiempo que está por pasar y que aún no se puede descifrar. Lo que no existe aún es una posibilidad que aún no la es. Algo que no está escrito todavía, algo incierto que viene siendo mi futuro. Así de relativo es mi tiempo. Lo que no existe aún es mi tiempo. Lo que no existe aún es mi tiempo.